Cuando se trata de mi familia, hasta el más pequeño detalle es importante, especialmente con la ropa. Por eso yo solo uso Voltri. El único detergente con limpiadores biológicos y suavizantes de telas que dejan toda su ropa más que limpia. Fresca. Y con la mejor suavidad. Además de limpieza, yo exijo más. La suavidad es oscura que solo Voltri me da. ¡Gracias!